Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos grabando ahorita este video muy especial. La verdad que hoy es un día muy especial para mí. Gracias a Dios, hoy llegamos a los 6.000 suscriptores. Gracias a ustedes, llegamos hoy a 6.000. Y con la ayuda de ustedes, esto no sería nada. Gracias a Dios y a ustedes también, ¿verdad? Sin ustedes este canal no sería nada. Y gracias a muchas personas también que nos han estado apoyando y que nos han dado muchos ánimos. Gracias a Vicente Tiul también que nos ha estado apoyando, nos ha apoyado la semana pasada. Muchas gracias. Y a Dios también que nos ha dado la vida, nos ha dado esta oportunidad de crecer. Comenzamos desde cero, comenzamos desde abajo, comenzamos desde cero suscriptores y hoy estamos llegando a 6.000 suscriptores. Muchas gracias a ustedes, los 6.000 que están viendo este video. Muchas gracias. Y también no olviden de darle like, activar la campanita de notificación y así recibir toda la notificación. Si no activan la campanita, no les llegarán notificaciones. Muchísimas gracias. y las palabras de ánimo y las gracias a todos en febrero con los cambios de canal que pasan con diferentes videos y todos los vídeos todos los vídeos y todos los vídeos 6%. 6% de casos de más populares. 7% de más jóvenes. 7% de los jóvenes. 7. Un grupo de personas que no tienen su adolescencia. 8. para trabajar, porque la gente no ha hecho nada en la capital pero en el tiempo, en el tiempo, la gente no ha hecho nada pero en el tiempo, la gente no ha hecho nada para transmitir, para ver el video para ver el paisaje, porque el canal es cultural cultural y religioso el marimba, el tambor, el arpa y la gente no ha hecho nada en este momento, el que nos haces es que nos haces un poco más de la vida. El que nos haces es que nos haces un poco más de la vida. Hace un mes de enero, nos haces un poco de envidia en este canal. Nosotros nos haces un poco de comunicación y nos haces un poco de error. Gracias por ver el video y suscríbete y suscríbete y suscríbete.